¿Qué onda bro? Mi top de bebidas energéticas, creo que ya lo había hecho, Monster en primer lugar, en segundo lugar Volt, en tercer lugar se quedan creo que las Mountain Dew, en cuarto lugar me quedo con la C4 y en quinto lugar me quedo con... Ahí sí está complicado, con, 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 pues me quedo con las Redcon, con estas dos, esta y esta, me gustaron más las Redcon que la Rice Fuel, entonces ese es mi top actual de bebidas energéticas, va, Rice Fuel en cinco, Mountain Dew en cuarto, en tercero C4, en segundo... No es que, ya me perdí, Monster primero, C4 segundo, así, Monster primero, C4 segundo, tercero el Volt, cuarto Mountain Dew y quinto el Redcon, vale, algo así, o sea, esas cinco, no importa el orden porque igual las voy a cambiar el orden, entonces pues esas cinco, quédense con esas cinco, va, nos vemos.